...fraude cometido en las elecciones. La entrevista fue concedida a CNN. Son aproximadamente 950 actas en las que la suma de los, si sumamos partido por partido, no coincide con el total anotado en el acta. La tendencia ha sido favorecer al movimiento, al socialismo o perjudicar a la comunidad ciudadana. En el acta 26.638, de 140 votos emitidos, de los cuales 132 son válidos. Pero, si sumamos los votos partido por partido, excede el número de votos válidos. ¿Hasta cuántos votos se podría haber regalado? En este caso son 10. El límite de votos es la variable oculta. La cantidad de actas vulnerables a este problema no son solo el 3% de las actas, sino son todas las que tienen ausencias. Esas 950 mesas han sido la muestra en las que no han logrado hacer cuadrar la cantidad de votos válidos.